Estamos de fiesta Radio Minuto Dice así Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo cantaré como David Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo cantaré como David Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré como David Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré como David Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo danzaré como David Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo danzaré como David Yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré como David A ver, con la palma arriba A ver, otra vez, vamos a bailar todos Facilito, a ver, de un lado a otro Vamos a dar una vuelta Pa' adelante Todos, pa' adelante Un pie adelante Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo alabaré como David Si el Espíritu de Dios viene sobre mí Yo alabaré como David Yo alabaré Yo alabaré, yo alabaré Yo alabaré como David Yo alabaré, yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Ha llegado la hora de alabanza Alabemos al Padre Celestial Alabemos al Cristo que nos salva Y al Espíritu que nos salva Y al Espíritu que viene a consolar Manda fuego, Señor Manda fuego Manda fuego Manda fuego Manda fuego, Señor Manda fuego Manda fuego Manda fuego Manda fuego Manda fuego ¡Hora, una vuelta! ¡Hey, hey, hey! Se viene un coro que dice fuego, fuego, fuego ¡Y fuego! Toda la gente con nosotros ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ha llegado la hora de alabanza Alabemos al Padre Celestial Alabemos al Cristo que nos salva Y al Espíritu que nos salva Y al Espíritu que viene a consolar Alabemos al Cristo que nos salva Y al Espíritu que viene a consolar ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego! ¡Manda fuego! ¡Manda fuego! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego! ¡Pinto!